Se dice que soy fea Se dice muchas cosas, mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mi Yo se que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y mas de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongamosle que de eso ya yo me enteré Mas la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidio Y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mi Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea se que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mi critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si fue Si bien O si fui